ahora a ver que dice, habla como Lora por acá esta Lora, hasta acá está mucho el árbol su ubicación, yo pregunte su respuesta de lo imprecio a ver luego es dueño de tu cabeza de cañón, lo ven aquí junto a los demás a ver, acá hay cabezas coladas mmm todo Lili me ha caminado por el poder de la piscina en contra de un portal el próximo con la llave ojo de caldeón ojo de caldeón qué pena encerrarla en la piedra esencial es lo único que importa Lili la seguiremos hasta el infierno vale todo lo posible para llevarnos allí los cuatro solos no, eso es un delito Lili locura no, niña deber nos reuniremos en Tarsara para prepararnos ojalá sea tarde es extraño saber a dónde irás cuando mueras bueno es un misterio menos del que preocuparse tomé la decisión correcta hice lo que debía queríamos respuestas y las obtuvimos Lili iba a atacar las puertas del infierno hasta lo dio el pacto Radma y la llave todo conducía a esto lo que no sabíamos es que mientras nos perdíamos en el pantano Inarius la catedral le tocara a Lili su batalla dejaría el mundo hecho un páramo y el ganador no mostraría piedad con lo que quedara la única esperanza era encontrar a Lili antes que Inarius pero no hubiéramos podido predecir lo que pasó después ya, ahora reúnete con los Horadrina en Tarzan carac tengo que regresar a ver tengo que tengo que hay que dejar cosas tengo que dejar cosas acá no, acá ya tengo que dejar esto ya, ahora bueno, esto se queda se queda no, esto ahora todas las cosas que se quedan acá se va podría quedarse se queda se va a ver esto se queda esto también esto por si acaso ya se va se va uy, ahí todo esto tengo que monta donde está el fulano el fulano el de raro ya todo esto puedo puedo desmontar el show la fragua siempre está lista a ver hay muchas cosas que tengo que ver a ver es alt para shift ya un segundo que ya fue se va se va se va a ver esto se queda se queda uy, ya entonces qué cosa que para votar a ver bueno eso único se queda mmm también se va a ver acá se va se va a ver esto qué más se va mmm también se va se va también ya a ver que otra cosa también se va se va también esto también se va acá qué cosa se podría ir a ver qué es esto no se lanzan al menos 300.000 bueno ya todo esto se va y dónde estás puedo ayudarte todo listo ahora qué será esto crear sellos debo ser sellos qué será no desaparezcas vuelve pronto y esto quién es esto lleva lleva las estrellas en el cuello qué ya a ver ahora a ver por acá por acá a ver a ver ya no 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 ya no 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 A ver... A ver... Por acá... Acá... A ver... La axila del desierto... Las familias vinieron de Alcarnos hace años... Cuando esa ciudad se fue al infierno... Acamparon junto a la encrucijada... Comerciaron... Ah, es trocaro... Ya... Y ahora... Guaaaaa... Que podría ir por ahí, ¿no? Aunque... Ya... Con caballito... Es... Uno de esos... Los que se tratan conmigo... Mmm... Mmm... Vamos a ver... Mmm... Por acá... A ver... Ahí... Eh... Acá vamos de acá... Por acá... Una lluvia de sangre... Qué intrigante... Otra parte de la profecía... No, no, ya... Si mueres ahora... Quedarás atrapado en el árbol con elías eternamente... Nadie quiere eso... Claro... Estaba bien solo... A ver... Tan... Al fin... Los caballeros vacían todo... Sí... Lili... Está aquí... Sí... Está como dijo... En el árbol... La lluvia... No se llenó... Todo brota la palabra... El palacio... Ella... El camino... Y ahora... Tenemos que ir por... Por allá... Mmm... Estos cadáveres... Eximidos con tanto orgullo... Mmm... En esto... No hay nada de la luz... Mmm... La exhibición es el punto... Su intención es usarlos de ejemplo... Está aquí... En la ciudad... Esta lluvia de sangre... Es la señal que esperábamos... El índice... Ahí está... A ver... Por aquí... Vamos por acá... Acá... Listo... El tiempo de la profecía... Ayer... A ver... Linarios... Mmm... Fueron el infierno... ¿No? El destino... El hielo decreto... En el anuncio de luz... Atrás... En el corazón... De la... La mataron... Fosso... La mataré... Ese fosso... Que ya no va... Y así abriré... El camino a los cielos... Quienes mueran hoy... En la batalla... En el cielo seguro... Reúnan a las trupas... En el anuncio... Marcharemos... ¡Al infierno! Mmm... Mmm... ¿Y luego? ¿Cuál es tu plan? ¿Y luego? ¿Cuál es tu plan? Un sur a alguien... Siempre tras las batallas... De sus superiores... Los ángeles... No los necesitan... La piedra... Donan... Mmm... Tampoco necesitamos... A los malditos ángeles... Mmm... Que arrogancia... Se enorgullecen... Por un medo... Fragmento... Que una vez fue... La piedra ecuménica... Degradada en mar... Menos de tanto... Tos... Mmm... Para acabará con Lilith... Lo dice la profecía... Ah... Y ahora... Lo mismo que antes... Esto no cambia nada... Es que hace la vuelta por acá... A ver... Ah no... Por ahí... Por acá... Y... ¿Cómo puedes decir que... Nuestro... Un... 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 Por acá... Y... Un... ¿Cuál es tu plan ahora? Debemos detener a Lilith... Y al diablo con el foso... El orgullo... Revenció a Nyarius... No podemos detenerse... No podemos detenerse... Con o sin la piedra... A ver... Por acá... Alguien puede tener una oportunidad... De salir... Ah... No se lo pueden matar... No se lo pueden matar... Un.... Un... A ver... Un... 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 Unles... Un... Un... Un.... Un... Una... Un, un... un tesoro bendita sea la luz el padre nos liberará juntos nuestra piedra la luz ¿todavía crees eso? dudas de nosotros después de todo lo que hicimos por ti y por Yorin al menos él no tiene que verte así ¿qué le va a hacer ahora? ¿consecuencias? ¿queremos defender al Dilith? ¿como tú? increíble y nadie nos espera pero el Dilith ahora segundo es Paragon a ver esto el plan se encargará ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo nosotros? ¿juntos iremos más rápido? ¿lorat? ¿la voz de la razón? ¿un placer inusual? ¿muy bien? ¿puedes acompañarnos a la puerta? ¿oíd caballeros? ¿el día de la profecía? ¿el padre? ¿el padre? ¿matará a Lili? ¿tener el miedo? ¿elevará a su cielo? ¿elevará a sus fieles? ¿al cielo? ¿al palacio? ¿y ahora? escuelta tus aliados a través del caldeo a los tengo que esperar espérate wow así cuando voy a llegar pero en eso se los sacó yo miren ahí está ya mátalo desde arriba ya entonces aunque soy por acá soy por aquí voy por acá ya 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 ahora vamos por acá acá ahí está a ver a ver qué es esto no ahora reúnete con tus aliados a ver voy a tomar el vueltón ahora si fue el tanque por acá muere muere escuelta tus aliados a ver escuelta tus aliados mhm debe ser a ver mhm reverenda madre la puerta nos bloquea el paso mhm mantengan la posición lorat hablemos por favor mhm no podemos confiar en ella si pero tienen un ejército que es el mismo objetivo mhm por ahora sobre la puerta parece un cabrestante yo me encargo mhm y ahora que no entiendo que no entiendo abre la puerta a ver por acá será ahí está esto mhm 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 A ver, ahora Dome la vuelta Vamos por acá Y ahora Vamos a darme la vuelta por acá Ya A ver, vamos por acá Joder A ver, muere, muere Entro por acá Uy, ¿qué es esto? Pédenle, pédenle Me preocupa de dónde se fue Ay, 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 murió Este anillo A ver Bueno, esta de acá no Veo el golpe crítico del ataque Dominios de guerreros esqueléticos No sé de ataque de esbirros El sexto ataque consecutivo de cada esbirro se potencia y genera una explosión Daño físico Daño físico Interesante Tienes hasta disponible para poder generar ¿Qué me da? Velocidad de ataque Tururo Vuelve afortunado Tienes hasta una disponible probabilidad de generar coherencia con golpear Ya Golpe afortunado Golpe afortunado Golpe afortunado Noticulado Versículo Integrado Vulnerabilidad Este daño Vulnerabilidad Dios Veneno Este es Atorrento 5 Dos Absículo Vamos a probar este de acá, por esto aquí, probabilidad de crítico, habilidad básica obtiene situaciones y ataque, 9, 3, 4, a ver, vamos a ver qué pasa, y acá, cómo pasó, muy bien, por acá, entramos por aquí, a ver, ah, deberías haber controlado tu carácter, listo, bien, a ver, se agarró, está bien, carcha, barrera, los sacerdotes, armadura, tres pantalones, toquenlo en internet, se agarró, cuando ese agarró te conviertes a una nube comercial, ya le tenés imparable, interesante esto, cuando usa, este lo vamos a poner acá, ya, ya, listo, mefisto se oculta en la catedral del odio, más allá del mar de fuego, el reino de Aspen, apuesto que por eso Lilith lo liberó en Scotland, allí estará, y luego, y luego, la piedra, y ahora, cuando vamos, desciende a las puertas, ya, ahora, tengo que darme una vuelta por acá, me has estado molestando sobre eso y aquello sin parar, puedes parar de una vez, no es que te esté molestando, sino que, en general, en lugar, en lugar de discutir, hagamos algo al respecto, si la tiene Inarius, recuperemosla, es la única manera de garantizar la derrota de Lilith, por acá, mmm